Pues qué le parece si vamos con el señor Enrique Villanueva, este juicio que paralizó por lo menos a la Unión Americana, el caso de George Floyd que además detonó protestas en todo el mundo por la forma en que fue tratado, ahora por ahí una caricatura de una persona, un afroamericano que dice, bueno, obviamente una caricatura que se trata de George Floyd que dice ahora ya puedo respirar, ya podía respirar porque así, así perdió la vida, asfixiado con la rodilla de un oficial, con el señor Derek Chauvin que pues ahora ha sido condenado de forma unánime, Quique. Así es Paco, nueve minutos con 28 segundos fueron exactamente los que tuvo la rodilla este policía sobre pues esta persona que detonó un movimiento en Estados Unidos muy importante y lo comentábamos, qué tal el juicio, cómo en Estados Unidos la precisión en cada uno de los peritajes era impresionante, hace un par de días comentábamos que se medía con ciencia, se medía con leyes, se medía con muchas cosas, cada uno de los detalles al pasar los testimonios, ¿te acuerdas? Fíjate, llegaron a ir por ejemplo expertos en el uso de la violencia por parte de los policías, por supuesto llegaron a ir neurólogos, llegaron a ir también expertos en cuál es la brutalidad policiaca, se presentaron los testimonios de cualquier cantidad de médicos, de psicólogos, de expertos en control de movilizaciones, ¿hubo de verdad? Es otro tipo de justicia, por supuesto, es otro tipo de presupuesto y otro tipo de mentalidad. Y es que independientemente de que pudiéramos haber pensado que estaba cantada la decisión, porque ahí estaba el video, ahí estaban las imágenes, estaba claro el abuso policial, la ley en Estados Unidos era independientemente de eso, yo tengo que tener todos los parámetros científicos ilegales para comprobar que te voy a meter a la cárcel, en este caso podrías ser una pena de no mayor a 40 años, pero con todas las de la ley y con todas las de la ciencia, para que no haya error. Y no solo eso, Quique, sino para dejar de forma indubitable que es culpable y que esto no vuelva a pasar, o sea, también el efecto de ejemplificador que tiene una condena de estas, para decirle a los demás policías, no se debe de actuar de esta forma, para que no haya ninguna duda de que pudo haber sido un asunto político. El señor Joe Biden el día de ayer o antes de ayer hacía una declaración en la cual esperaba que fuera condenado, me parece que no venía el caso que un presidente de la Unión Americana lo hiciera, porque eso lo tiene que hacer un jurado. Sabemos que los jurados están totalmente aislados, que no pueden ver ni escuchar noticias, pero pues bueno, creo que no le quedaba esa declaración, esa declaración tenía que ser de la justicia. Exactamente, y ya bueno, genera un precedente, como bien dices, lo cual es muy importante y deja sentadas las bases para cualquier otro posible abuso de los policías, y es que justamente como lo mencionas, el jurado de Minneapolis declaró culpable de homicidio al ex policía Blanco Derek Chauvin, acusado justamente del asesinato del afroamericano George Floyd, y la decisión fue celebrada en Minnesota y bueno, en todas las partes de Estados Unidos. Veíamos algunas imágenes de como si se tratara de un evento masivo, todas las personas de color estaban pendientes al televisor al momento que se diera este fallo, y bueno, la algarabía en muchos casos las lágrimas en otros después de la decisión. Un año, la muerte del afroamericano George Floyd en Minnesota causó una ola de indignación en Estados Unidos. Las protestas estallaron a finales de mayo del 2020. Decenas de disturbios se registraron en calles de California, Chicago, Memphis, Nueva York, Oakland, Ohio, Colorado y Florida, por lo que se decidió desplegar a la Guardia Nacional. Incluso en Washington, las violentas protestas provocaron que por primera vez desde 1989, las luces de la Casa Blanca fueran apagadas. Tras la muerte del afroamericano, cuatro agentes fueron despedidos, pero solo uno enfrentó a la justicia. Derek Chauvin, quien fue acusado de tres cargos de asesinato y homicidio involuntario. A poco más de un mes de que se cumpla un año del homicidio, terminó el juicio, que duró tres semanas. El jurado de 12 miembros, integrado por siete mujeres y cinco hombres, que representan la diversidad racial de Minneapolis, deliberó a puerta cerrada durante cuatro horas y declaró culpable al policía. Más tarde, el presidente estadounidense Joe Biden se comunicó con la familia y posteriormente ofreció un mensaje en el que aseguró que es un primer paso en la lucha contra el racismo. Bien, se hizo justicia y ahora vamos a esperar todos los demás repercusiones o beneficios al respecto. Y ya que Paco comentaba sobre lo de Joe Biden, justamente también Joe Biden se pronunció el día de ayer en un anuncio en donde aumenta el número de trabajadores temporales que podrían laborar en Estados Unidos este año a medida que la economía se recupera con la pandemia del coronavirus. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el país aprobará 22 mil pisados adicionales, los famosos H2B para trabajo estacional, además de el límite anual de 66 mil establecido por el Congreso. Recordemos que estos visados son para que los trabajadores mexicanos puedan ir por un periodo de entre tres y seis meses, trabajar en el campo principalmente, después regresar seis meses al país y así estar en esta relación. También déjenme comentarles que también en Estados Unidos, quien se pronunció en esta ocasión fue el exmandatario estadounidense George W. Bush, dijo que el Partido Republicano, imagínense nada más, se ha vuelto aislacionista, proteccionista y hasta cierto punto nativista. Además, aseguró sentirse especialmente preocupado por la retórica anti-inmigrante, lo anterior durante una ceremonia de naturalización que presidió en la ciudad de Nueva York. Así las palabras de George W. Bush. ¿Qué les parece?